De vuelta con algo clásico Desde la 13.41 Hey ya Mantra Ladies and gentlemen Rap de las antiputas This is 3-4 Fuck the award Esto es rap y todo lo que conocías No es nada función vedada Para los que solo buscan la tajada Prometí mover la ficha y darme racha en el pedazo Represento a los que tú no y no nací Con un pan bajo el brazo Uno a uno los desplazo Luego les amaro un lazo y por pelvazo El que no sirve lo reemplazo Soy un jefe independiente En el eje del problema trepa Porque a más altura más presión Reza mi lema rap libre Porque no hay calibre que calibre al tigre Desde Armenia siendo físico lo intangible Talentos autosostenibles desde la 13.41 Y agradecido con Dios por rapear como casi ninguno Digo como casi porque hoy comparto escena Con un kamikaze Con el mantra y con el king del maxi RAC Los que no te apoyaron Si no son wannabes son dummies I hate these motherfuckers trying to copy me Walking like me, talking like me Guess what, there you sound like me This shit is not about who the fuck build a beat This shit is all about who brought the next place to be The capital M means must to know That if you fuck like a bitch You gonna live like a hoe Aquí si tiras como a perra Te tiran como a una Y si planeas vivir de eso Morirás de hambruna Hullando a la luna Dragueta abierta Porque pienso sacudirme el pene Enfrente de los que de frente Hagan la treta pa' que frene Lo siento nene Hoy tengo un sello de altura Que facturas intergiversar Ni dejar de representar mi ADN Dejémonos de sensibilidades El hip hop de mi zona es invisible Ante otras ciudades Repetirás la historia si no sabes De tu pasado Rapea de forma libre Y nunca estarás anclado This is free for rappers Who don't give a fuck about the billboards Fuck the awards Fuck up these niggas who ain't relevant Those who hate the elegance You better keep it real more than gangsta This is free for rappers Who don't give a fuck about the billboards Fuck the awards Fuck up these niggas who wanna be what I was Fuck the mainstream too And fuck all you motherfuckers Who wanna fuck with my crew